El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Clama a voz en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practicara la justicia Y respetara los juicios de Dios Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan Encuentran la forma de hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan, sí Para luego reñir y disputar Para dar puñetazos sin piedad Ese no es un ayuno Que haga oír en el cielo la voz de ustedes ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco Y acostarse sobre saco y ceniza ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este Dice el Señor Que rompa las cadenas injustas Y levantes los yugos opresores Que liberes a los oprimidos Y rompas todos los yugos Que compartas tu pan con el hambriento Y abras tu casa al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicratizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor Cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y te responderá Lo llamarás y te dirá Aquí estoy Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se acercaron los discípulos de Juan Y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos Y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes Estando ahí el novio? Pero días vendrán En que le será arrebatado el novio Y ayunarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!